...personal laborante bajo las diferentes modalidades en la Dirección Nacional de Transporte. La comisión es integrada por los honorables ciudadanos Felipe Morales, Roberto Pineda y Emilio Hernández Hércules. Dos, el sector transporte constituye una prioridad para el Estado en virtud de que sirve a millares de personas de escasos recursos económicos, siendo misión del Gobierno de la República garantizar un servicio transparente, eficiente y seguro. Siendo este un tema de Estado, los particulares podrán obtener licencias de operación de forma segura, ordenada y eficiente para garantizar un sistema de transporte digno para el usuario del anhelo histórico de la población. Número tres, se garantiza el respeto a los derechos laborales de todos los trabajadores, por lo que muchos tendrán la opción de someterse a futuros procesos de selección para formar parte del nuevo Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Número cuatro, el nuevo Instituto Hondureño de Transporte Terrestre será un ente eminentemente profesional, técnico y capacitado para regular el transporte terrestre en todas sus modalidades. Número cinco, los informes elaborados por la Comisión Interventora nombrada en el pasado para desarticular las mafias que se habían entronizado en el interior de la Dirección Nacional de Transporte serán usados como base para construir la nueva institución con rigurosos parámetros de calidad, transparencia y eficiencia. En el caso de los casos vinculados con la Comisión de Delito, serán trasladados directamente a los órganos competentes del Ministerio Público a fin de ejercer la acción legal correspondiente. Número seis, la nueva institución es parte de todo un proceso para construir la Nueva Honduras, por lo que la ciudadanía debe acompañar este esfuerzo para dotar al país de un sistema de transporte público moderno y eficiente. Número siete, a los operadores del transporte público se les notifica que todos los permisos de operación se extienden en su vigencia por un periodo de tres meses, a fin de que estos asuntos administrativos no distraigan la atención de los miembros de la Comisión Liquidadora. Número ocho, el reglamento de la Ley de Transporte ya está en poder de la Empresa Nacional de Artes Gráficas para su correspondiente publicación en el Diario Oficial La Gaceta, dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 22 días del mes de junio del año 2016. Es para mí también un placer presentarles al abogado Felipe Morales, quien tiene también unas palabras para compartir con todos ustedes. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias a los amigos de la prensa y al público y pueblo hondureño en general. Realmente es un honor, un privilegio poder contribuir en la medida de nuestras posibilidades en esta cruzada del gobierno de la República que está empeñado en dignificar un servicio que atiende a los más humildes de Honduras. El servicio público de transporte que es una parte de los bienes del Estado y algo que debe de continuar sirviéndole a las grandes mayorías y ese se nos ha explicado, ese es el gran objetivo del gobierno y de manera especial del señor presidente de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, amigas y amigos de la prensa. Ministro Sánchez, muchísimas gracias a todos los miembros de la comisión. Muchísimas gracias por su tiempo y compartir esta importante información con el pueblo hondureño. Amigos de la prensa, muchas gracias y buenas noches.